¿Qué onda bros? ¿Cómo andamos hoy? Espero que vayan bien. Pinche machine. Antes que nada, un saludo muy cordial a un amigo mío, un suscriptor, un niño de 10 años, que mañana cumple 11 años, Carlos. Muchísimas gracias, mi hijo, por tu apoyo. Sorprendido por los videos que has visto. Sinceramente, todo mi respeto para ti y tu mamá Carla, que tu mamá Carla ya lo tiene. Mire, mujer chembeadora, madre de Oshona, 8x8, nada que 4x4, 8x8. Bueno, entonces, el día de hoy morro nos vamos a disponer a hacer lo que son unas papitas enchilosas. Más o menos fue lo que me dijeron, ahorita me van a explicar bien lo que es el procedimiento. Es una amiga que me vino a decir, que lo preparamos, así que vamos aprendiendo sobre la marcha. Aquí es lo que te lleva, estamos hablando de unos 3 kilos más o menos de papa cambray, que son como 30 pesos más o menos. 4 limones, 1 cozumé de tomate, mantequilla, aceite vegetal y chile de árbol. Simón, ahorita vamos a prepararlo, vamos a licuar unas mares, que ahorita las voy a aplicar como chingado se hace. Pero por pronto, ahorita ya estamos sirviendo lo que es el agua para hervir estas mares, o estas mares se tendrán que crucer. Simón, ahorita me estoy interrumpiendo un poquito porque va a ser en una amiga del baño, ahorita va a pasar por ahí en una amiga cotorra número 3. Ahí va pasando, hola, ¿cómo estás? Adiós, bye, que te va bien. Pero bueno, entonces morros, ahorita le vamos a seguir. Simón, a refuerzo. Bueno morros, ahorita vamos a preparar lo que es el salsiado de las papas. ¿Qué es lo que lleva aquí? Este es chile de árbol, güey. Simón, estamos hablando de una bolsita pequeña, lo vamos a echar todo, ¿verdad? Todo. Porque ahorita me está llevando aquí mi amiga Norma Ruiz, alias la Zafiro Sur. Vamos a echarle el jugo de cuatro limones. Ahí está. La media está morros, ahorita está haciendo un chingo de calor, güey. Putero, ¿qué lo está haciendo, güey? Ahorita nos estamos desbaratando casi, desbaratando aquí, pero bueno. Aquí estamos, ahorita lo que estamos haciendo no es una comida en sí, es más bien una botana, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Muy bien, ya me dijeron que estoy en lo correcto. Entonces, recuerden, son cuatro limones, no son más. Y ahorita vamos a proceder con lo que es el aceite vegetal. Entonces, ahí va. Es una receta, amor, porque ahorita me están explicando exactamente cómo es. En mi pinche vida la había hecho, pero ahorita vamos a hacer. Pasamos con lo que es el aceite. Cualquier cosita, yo creo que es una cuchara, cuchara y media de aceite vegetal. Ahí está. Echamos lo que es el consomé, que es un consomé de tomate, como se está explicando ahorita. Echamos, hay algo más que tenemos que echar, ya me dijeron que no. Entonces, vamos a licuarlo, le vamos a poner un poquito de pausa porque suena bien culero esta madre y va a tronar los pinches hoyos. Bueno, morrojo, miren, ya licamos esta madre, está bien pinche culero, si está en chilosón. Ahí está, a ver, no tiene que quedar totalmente todo licuado. Si lo ven, ahí hay unos pinches pedazos ahí, no hay pedo. Tampoco como se le van a chingar. Bueno, entonces ahorita ya tenemos ya precalentado lo que es el disco. Vamos a echarlo todo. Vamos a echar más o menos eso lo que van a echar de porción de mantequilla. Ahí está. Vamos a poner esta madre para acá, wey. Me gusta de chingo la mantequilla, wey. Porque huele bien pinche bonito cuando esta madre se está derritiendo. Bueno. Ahí estamos echando la mantequilla. Traten de pasearlo por todos lados para que la papa no se vaya a pegar ahí. No, le es bonito para que andamos haciendo pinche con que hay culero. Bueno. Esta madre ya está derritiendo. Y aquí le vamos a echar las papas. Aquí tenemos ya las papas cocidas, wey. Son papas cambray. Si no tienen papas cambray o no ocupan, o no tienen, pues le pueden echar otro tipo de papas partidas de la mitad o en cuatro partes. Bueno. Antes de la papa vamos a echar lo que es la salsa. Ahí está, wey. Ahí está, wey. Ahí está, wey. Perra vida, que machín guayle, wey. Mira, wey. Ahí está. Y aquí le vamos a echar ya las papas. ¿Simón? Ahí están, wey. Son papas cambray. Como les estaba diciendo ahorita, si no tienen papas cambray, si tienen... O en su casa, papas normal, nomás la parten en... En dos o en cuatro partes. ¿Simón? Ahí vamos a echar. Bien. Su perra vida, me chistió. Esta madre. Está caliente. Bueno. Le voy a pegar una revolvida. Una manoseada. Y es más chín. Que ya huele bien más chín. Esta madre, como lo estoy diciendo ahorita, wey. Es una brutana, wey. No es como que, a la verga, ¿qué nos vamos a hacer en Navidad y Año Nuevo? Que dé a la independencia, que cumpleaños mi tata, mi mamá y lo buque y todo lo demás. No, wey. Es una brutana, nada más. Cuando juegue a la América, ustedes lo pueden hacer, wey. Porque la América es un equipo importante. Yo le voy, lo quiero mucho, lo deseo mucho, pero bueno. A ver. Producción. Staff. Un zoom. ¡Ay! Papel. Está bien pinche bonito. A ver, producción, que es la persona que me pasó la receta. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarlo aquí? Que hierra. Que hierra nomás. Ok. Entonces, ya está hirviendo. ¿Qué estamos hablando? Cinco minutos más o menos. Dice que ya le está hirviendo el olor. Ya le está hirviendo todo el sabor. ¡Ah! La madre, sí está bien el culé. Pero bueno. Ahí está, wey. Una revolvida. Cinco minutos. Y está listo para botanear. Simón, morros. Ahorita le seguimos entonces. A reposo. Bien, morros. Ya pasaron sus cinco, siete, ocho minutos. No menos quince, diría Peña Nieto. Esta madre ya quedó. Se ve bien pinche bonito. Ya probamos ahorita la salsa. A los quiero ver a todos mañana cuando vean el baño. Porque ahorita sí está bien pinche machi. Pero bueno. Ahí está, morros. Una papitas y cosas botaneras. Ya sea para ver el juego de la América. O simple y sencillamente porque se juntaron. Algarve de sus ex. No, se está bien culer. Se está bien chiloso porque así no está llegando. Los chingues como la hicimos de grabar. Entonces, ahí está. Vamos a pegar el zoom. Producción. Ahí está. Pierro, morros. Entonces, no mames. Sí está picoso, pero pues. Está bueno. Se ve matador. Entonces no olviden suscribirse. Darle like. Compartir. Y recuerden. Vamos a pelear ahí entonces. Ahora, morros. Vamos a pelear. 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 Vamos a pelear.